¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, un nuevo vídeo de colecciones. Frente a su pantalla lo que tienen es el nuevo álbum que ha salido el día de hoy, 25 de marzo, de la mano de Panini. Estamos hablando de una colección de un sticker álbum de One Piece. Este anime que hasta la fecha, bueno que ha salido en el 2002 me parece, y que hasta la fecha ya tiene más de 965 capítulos. Es un anime realmente extenso, creo que muchos son fanáticos de este fabuloso anime japonés. Y bueno, ahora lo tenemos en una edición especial, en un álbum de Panini. Como podrán ver en la pantalla, ya saben que esta es la portada del álbum, ya ha salido en otros países. En Perú ha llegado el día de hoy, pero ha llegado de una forma muy especial. ¿A qué se refiere esto? Puesto que en este paquetón de figuras que aquí tengo, que aproximadamente tiene un precio entre 120 a 125 soles, vas a poder tener tanto las figuras para tu álbum, pero también una colección de cards. Esto creo que es muy importante porque en Chile ha salido ya el álbum, pero no han salido cards. Y realmente eso es un valor agregado que ha llegado a nuestro país, a Perú. El álbum está siendo distribuido por 3 distribuidoras, valga la redundancia. Puedes comprarlo en Editorial Berlín, puedes comprarlo en Tailoy y puedes comprarlo en las tiendas Dragon. Realmente es una colección muy bonita, no voy a perder más tiempo, vamos ahora sí a la revisión completa de este álbum. Para empezar, el paquetón, bueno, el paquetón de 50 sobres te va a llegar de esta forma. Vas a ver aquí una imagen con todos los personajes, la tripulación del pirata de sombrero de paja. Y vamos a ver aquí el logo de One Piece. Es realmente sencilla la presentación del paquetón de figuras. Aquí vas a ver un poco el tema de las presentaciones o los distribuidores que hay en otros países. Y obviamente viene lo que es Made in Brasil. Recordemos que ahora está llegando al Perú lo que está hecho en Brasil, pero con una calidad superior. De repente con una calidad que se iguala a las imágenes hechas, o a las fotografías o los stickers hechos en Italia. Muy bien, recuerden que también la nueva presentación de Panini viene con este sticker. Sí, con este sticker. Y aquí viene lo que es One Piece. Perfecto, ese es por el tema del paquetón. Hoy vamos a abrir unos cuatro sobres, pero sobre todo lo que a mí me interesa que veas es obviamente el álbum. Vamos a abrirlo entonces, el álbum. Ya sabes que en la portada vamos a ver obviamente a Monkey D. Luffy, el capitán de la tripulación de sombrero de paja. Tenemos aquí a Sanji. Tenemos aquí a Roronoa Zoro. Tenemos aquí a Tony Tony Chopper. Este me parece que es Brook. Este es Frankie. Aquí tenemos al Capitán Usopp. Tenemos aquí a Nami. Y tenemos aquí a Nico Nico Robin. Muy bien, estos son los principales personajes de la tripulación de sombrero de paja. El logo One Piece, obviamente, de este anime. Sticker Album. Y licenciado por lo que es Panini. En la parte de atrás vamos a ver que también hay una presentación de los personajes. En realidad creo que es prácticamente lo mismo. Vamos a ver en la parte baja que dice Panini, Panini Group. Lo que es la licencia. Recuerden que siempre aquí va a haber el tema de la licencia. Eichiro Oda es el creador. Los creadores aquí están de este anime. Y Toei Animation. En la parte de aquí vamos a ver que nuevamente está distribuido por Jardens. Pero hay un detalle curioso. Y es que aquí no está el precio del álbum. Sin embargo, yo te voy a comentar cuánto cuesta este álbum. Este álbum está costando en Perú 6 soles 50. Bueno, aproximadamente te voy a decir que está a 2 dólares. Vamos a llamarlo así. El paquetón de figuras te está costando este 120 a 125 soles. Toma ese dato en consideración para cuando compres, obviamente, tus paquetones de esta colección. Recuerda, eso es un dato muy importante. Pues bien chicos, vamos a abrir ahora sí sin más demora. Vamos a abrir el álbum. Utilizaremos una cuchilla. Por favor, cuando ustedes utilicen una cuchilla. Traten de que sea con la supervisión de un adulto. Porque obviamente se pueden cortar. Simplemente ese detalle. Y ahora sí vamos a abrir el álbum. Y vamos a ver qué es lo que nos ofrece Panini. En esta nueva colección licenciada. Sí, es una colección licenciada. Han pagado los derechos. Y realmente se ve hermoso. Mire aquí el álbum. Obviamente vemos un fondo celeste. Porque representa el mar. Recordemos que estos son piratas. Obviamente que su lugar de trabajo. O sus aventuras la van a llevar en el mar. Entonces eso es lo que vamos a ver en esta colección. Muy bonito. Me encantó la portada. Realmente yo no soy muy fanático del anime. Recién lo estoy viendo. Pero me ha gustado la portada. Vamos a comenzar con obviamente la aventura. La gran era de los piratas. Muy bien. Me gusta, me gusta esta imagen que dice One Piece. Recordemos que One Piece es una especie de tesoro. Que Luffy juntos con su tripulación van a buscar encontrar. Es un tesoro que te va a hacer acreedor al título del rey de los piratas. Y obviamente que Luffy lo va a intentar conseguir. Todavía ya hay más de 900 capítulos. Todavía no lo ha conseguido. Se dice que hay 900 más por venir. Vamos a ver que aquí hay una especial. Un especial uno. Y si te das cuenta. Tiene una numeración bastante peculiar. Hecha con un ancla. Me parece bonito eso. Ese detalle. Y aquí vamos a ver. Dice. La gran era de los piratas. Un periodo turbulento. En el que muchos aventureros se hicieron al mar. Buscando el One Piece. Un enorme tesoro dejado por Goldie Roger. El único hombre en toda la historia. En ser llamado rey de los piratas. Un periodo en el que muchos luchan por ser reconocidos. Y el joven Luffy es uno de ellos. Pues bien. Entonces estamos viendo que. Las especiales van a ser de color amarillo el fondo. Y las normales van a venir de esta forma. Recordemos también que mire. Si te das cuenta. Las figuras van a venir con una especie de fondo del mar. Así que esa es la imagen. Que te estoy compartiendo en este momento. Muy bien. Aquí tenemos ya una especie de introducción. Monkey de Luffy. El personaje principal. El capitán de esta tripulación bastante peculiar. Vamos a ver también información sobre este personaje. Edad 17 años. Estatura 172. Es el capitán. Y todo ello. Entonces vamos a ver. Son dos páginas de esta parte del álbum. Aquí hay algo muy interesante. Y quiero resaltarlo. Porque definitivamente es un error de Panini. Recordemos que este personaje se llama Roronoa Zoro. O simplemente Zoro. Sin embargo. En esta parte. Si tú te das cuenta. Y ya lo habían mencionado algunos youtubers. Está mal escrito el nombre. Él es Roronoa Zoro. Entonces aquí hay un error. Hay un error bastante grave de Panini. Yo te voy a compartir ahora. Por ejemplo. Este cartón que llegó con la colección de Salvat. En donde sí han puesto el nombre verdadero. Roronoa Zoro. El cazador de piratas. Que ustedes recordaron que ya hemos mostrado. Esta pequeña figura que llegó con Salvat. Y definitivamente aquí está bien escrito el nombre de Roronoa. En este caso. En el caso de Panini. Que es una colección licenciada. Ha llegado mal escrito. Me parece un detalle muy importante. Que de todas maneras tenía que mencionarlo. Porque obviamente es un nombre. Y está mal escrito en esta colección. Ojalá que si más adelante Panini saca un álbum. Tapadura. Que es lo que se espera. Corrijan este error. Porque está realmente mal. Zorro no es. Es Zoro. Roronoa. Está mal escrito. Esta parte. Seguimos entonces avanzando. Bueno. Nami no hay pierde. En realidad es un nombre pequeño. Así que ahí está. Esta es la distribución de Nami. Que es la navegadora prácticamente de la tripulación. Y aquí tenemos también que en realidad hay bastantes figuras de Nami. Me imagino que la vamos a ver en varias situaciones. En esta colección de Panini. Interesante. Interesante también porque miren. Por ejemplo. Aquí han puesto con especie de ancla. Y aquí no. Han tratado de adecuarlo a lo que es el diseño. Aquí también vemos otro error garrajal de Panini. Y tenía que mencionarlo de todas maneras. Porque él es Usopp. Por ejemplo. Nuevamente recorrimos a la colección de lo que es Salvat. Y aquí han puesto el nombre correcto. Usopp. Usopp y Tony Tony Chopper son los que vienen en las próximas semanas en lo que es Salvat. Y en este caso han puesto mal el nombre de Usopp. Como lo repito. Cuando se hicieron filtraciones de este álbum. Ya se había mencionado que estaba mal escrito. Y es verdad. Para lo que es Perú. Ha llegado también de forma incorrecta. Este no es el nombre chicos. Así que lamentablemente. Teníamos que comentar ese detalle. One Piece. Bueno. Aquí han hecho un juego de palabras. Dice Barco Alma de Mary. En realidad creo que es el Go Mary. Me parece que aquí también han cambiado un poquito el nombre del barco. Pero bueno. Igual. Aquí está. Este es el primer barco. La primera embarcación que utilizaron los piratas al mando de Luffy. Así que ahí vamos a ver. ¿Qué más? Tenemos aquí a Sanji. Sí. Sanji sí. Está bien escrito. Es el cocinero de la tripulación. Un guerrero que también es bastante fuerte con sus patadas. Las piernas que tiene Sanji son muy poderosas. Y aquí lo vamos a ver un poquito más. Aparte que él es enamoradizo. Ese es un detalle también que tenía que comentarlo. Ajá. Vamos a ver a Arlong Park. Para mí realmente es un muy buen rival. Arlong es una especie de hombre tiburón. Que aparece en los primeros capítulos. De repente no más del capítulo 50 o el 40. Y realmente es muy buen enemigo. Me gustaría tener una miniatura también de él. Así que es un personaje que a mí me encantó. El diseño es muy bueno. Tiene su nariz como una espada y obviamente es un tiburón. Muy bonito. Muy buen personaje. Y aquí lo vamos a ver. Lush Town y Banda Baroque. Interesante porque aquí también vamos a ver un poquito del desarrollo de la trama. Y aquí vemos. Y ya llegamos a la parte central. Y vamos a ver este pequeño cuadro. Que en realidad chicos es la cajita. Para lo que son obviamente los cards. Recordemos que en el caso peruano va a llegar una colección de 50 cards. Obviamente que para poder guardar estos cards necesitas una caja. Y ha venido adherida a tu alma. Entonces en este caso Panini no ha incluido el póster que normalmente tienen las colecciones. Pero si nos ha incluido esta cajita con la cual tú vas a poder guardar tus cards. Me dicen que en Chile no ha llegado esto. Así que si tú eres un usuario de Chile. Vas a tener que ver de momento esta colección peruana. Con los cards de lo que es One Piece. Ahí tenemos este lado. Y la verdad que me parece muy interesante esta parte. Vamos a ver entonces un poquito más. Tenemos aquí a Tony y Tony Chopper. Me parece que también está bien. Esta especie de alce. ¿Sí? O reno. Que también es parte de la tripulación. Él es el curandero. ¿Sí? De la tripulación. O el médico. De la tripulación del pirata de sombrero de paja. Muy bonito también. Tenemos aquí el diseño. A la basta. Una parte muy importante también. Vamos a ver un poco de esta parte del anime. Tenemos aquí a Nico Nico Robin. También un miembro de la tripulación del sombrero de paja. Bien. Aquí también vamos a ver un poco de ella. Es una arqueóloga. Y vamos aquí a Davey Backfight. Muy bien. Una parte también interesante de la colección. Vamos a seguir avanzando. Tenemos aquí a Frankie. Otro personaje importante en la tripulación. Y ahí está. Toussaint Sunny. Bien. Una parte también. Vamos a ir avanzando un poquito más en este lado. Brooke. Tenemos también a esta especie de calavera. Acompeinado Afro. Que en realidad es un músico. Creo que también los que han visto este anime. Van a saber a qué me refiero. Ahí está Brooke. Esto sí está bien escrito. Y tenemos a Sabaody. Es una parte en realidad del anime. Esta colección termina en el 180. Y tiene 32 especiales. Entonces chicos. Ese es el dato que les voy a mencionar. Si tú te compras un paquetón de 50 sobres. Vas a tener 200 figuras para poder llenar tu colección. ¿Por qué te digo 200? Porque en un sobre vas a encontrar 4 figuras y un kart. Entonces vas a tener 200 figuras para intentar llenar tu algo. Y obviamente también tener los karts necesarios. En este checklist vas a poder también ver lo que son los karts. Y si te das cuenta. Hay 50 diseños diferentes de esta colección. Aquí incluso hay una información que también ya lo habíamos visto en otras ediciones. Dice. Se venderán estampas sueltas en Tailoy. Y tiendas Dragonite. Las estampas sueltas estarán a la venda a partir de los 75 días de lanzamiento de la colección. Quiere decir que a partir del 25 de marzo en adelante. Vas a poder conseguir estas figuras. Cada una va a estar un sol. Y puedes tener hasta 30 figuras. Quiere decir que si tú tienes 180. Te faltan 30. Vas a poder comprarlas a un sol cada una. Sean cromadas o sean figuras normales. Aprovecha esa promoción cuando obviamente ya pase un tiempo considerable. Así que bueno chicos. Ahí está. Esta es la colección de One Piece. Que definitivamente me decepciona un poco. Porque tiene errores. En lo que son los nombres de los personajes. Interesante. Pero ya tenía que comentar esa parte en este video. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a abrir el paquetón de 50 sobres. Chicos. Les pido un favor. Regaleme 100 likes. Simplemente 100 likes. Para poder hacer la apertura extrema. Extrema. De 40 sobres de esta colección. ¿Por qué digo eso? Porque obviamente en otro video voy a hacer la apertura extrema. No lo voy a hacer ahora. Simplemente hoy es el unboxing y la revisión de esta colección. Y aquí tenemos los 50 sobres que nos van a llegar de la mano de Panini. Vamos a abrir 5 sobrecitos nada más el día de hoy. 3, 4, 5. 5 sobrecitos porque definitivamente si los abro todo me voy a quedar sin video. Y aparte va a ser muy extenso este video. Entonces aquí tenemos 5 sobres. El sobre ya sabes que Panini hace lo mismo. El sobre es bastante parecido a lo que es la portada. Así que no tiene ningún misterio. El borde es azul. En la parte de atrás vamos a ver lo que es un amarillo con azul. Y lo que son extremos dice Made in Brazil. Así que está hecho en Brasil para lo que es Perú. Recuerda que cada sobrecito aproximadamente te va a salir 2 soles 50 hasta 3 soles. Así que más o menos te dejo ese dato para que tú lo puedas saber. En lo que es al abrir el sobre vas a encontrarte obviamente con un kart. Mira ya estamos viendo que es un kart. En este caso es un personaje también de la serie. En este caso es Pauli. Pauli es uno de los funcionarios de la compañía Golayla. Y sabe controlar muy bien una cuerda. Muy bien. Tenemos entonces una descripción del personaje. El número del kart. Que son en este caso el 46 de 50. Y tenemos obviamente la licencia correspondiente de esta colección. Aquí está el kart. Cada sobre te va a llegar con un kart. Y te va a llegar 4 figuras. Estas son las figuras. Entonces ahí te das cuenta también que es un producto licenciado. Porque tiene en este caso el tema de la licencia. Así que chicos no hay ningún misterio. Aquí vamos a ver por ejemplo a Nami. Miren ahí está. Buscada 16 millones por Nami. Y vamos a ver también algunos posters de esta colección. En realidad me parece muy bueno. Porque no solamente han jugado con escenas de lo que es el anime. Sino también han jugado con lo que son los posters. Y en esta ocasión Panini ha utilizado los bordes blancos. Eso está muy bien. Recordemos que Panini es una de las pocas empresas. Que puede utilizar los bordes blancos para sus colecciones. Así que definitivamente está bien utilizado en este caso. Vamos a abrirle otros sobrecitos. Vamos a abrirlo rápido nada más. Para poder obviamente mostrarles el contenido de esta colección. Y voy a mostrarles las cromadas también. Obviamente. Ahí está. Vamos a ver. Entonces ahí tenemos algunas cromadas. Y voy a mostrarles esta colección de una vez. Ahí está. Entonces una vez que abrimos los cuatro sobres. Tenemos obviamente cuatro cards. Se separan los cards. Y aquí tenemos ahí los personajes de Wampus. Miren. Ahí tenemos por ejemplo otro personaje. Que en este caso es el maestro de Sanji. ¿Sí? Que es Seth. Rescató a Sanji de un naufragio. Y después se hizo el chef del restaurante flotante Barati. Ahí tenemos también un personaje Seth. Muy bien. Aquí tenemos la nave. Al menos la primera nave del sombrero de paja. Que en este caso es Alma de Merry. Es el primer barco de Luffy. Y él lo ganó de Kaya. En Vila Sirup. Que en este caso es el pueblo natal de lo que es Usopp. Entonces ahí está. Tenemos aquí a Luffy. Me parece que es una versión chibi. ¿Sí? Luffy quiere ser el rey de los piratas. Y nadie podrá detenerlo. Ahí está. Miren. Muy bonito el kart. Me parece muy bueno. Y tenemos aquí a Tony Tony Chopper. Ahí está. Tony Tony Chopper es un médico habilidoso. Y un reno adorable. Muy bonito. Pero ya sabemos que este se transforma. Tiene sus etapas. Así que me parece muy bien. Entonces ya tenemos chicos cuatro karts. En esta primera apertura de sobres. Las figuras obviamente son así. Son muy bonitas. Muy coloridas. Panini siempre tiene este detalle. Porque obviamente son imágenes licenciadas. Por en este caso Toei Animation. Ahí tenemos por ejemplo las imágenes. Las estás viendo. Recuerden que también Luffy siempre tiene hambre. Así que ahí lo vemos. Tenemos una cromada. ¿Sí? Miren ahí está. Tenemos una primera cromada. Tenemos la parte de abajo de Tony Tony Chopper. Bien. Tenemos aquí otros personajes que va a ser a lo largo de la historia. Tenemos aquí por ejemplo una cromada. Las cromadas tienen este efecto. Muy bonito me parece. Tenemos aquí a Sanji. ¿Sí? Esta me parece que es la figura 1. Sí. La especial 1. Bien. Tenemos aquí el logo de One Piece. Miren. Qué bonito. Qué bonito. Tenemos aquí también miren otro logo. En realidad han jugado bastante con los logos. Así que vamos a ver bastantes de ellos. Tenemos aquí a Luffy. Tenemos la parte baja de Luffy también. Y miren. Nos ha tocado dos figuras. Miren ahí está por ejemplo el Capitán Usopp. Esto lo vamos a ver en la historia de Usopp. Cómo él digamos deja a su pueblo natal y se une a la tripulación. Entonces chicos. Realmente es muy bonito lo que estamos viendo. Este álbum está bastante bien. Regálenme 100 likes y vamos a hacer la apertura extrema de 50 sobres. Ya hemos abierto 5. Vamos a abrir obviamente todo lo que queda de este paquetón. Este primer paquetón para poder llenar el álbum. Espero que les haya gustado este video. Si deseas obviamente comprarlo. Ya sabes. Vas a poder adquirirlo en tres tiendas. Editorial Berlín. En lo que es Tyloy. Y también en lo que son las tiendas Dragonite. Gracias realmente por haber visto este video. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en una próxima edición. Chau. 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 ¡Gracias!